Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una partida en el mapa de banco donde hoy, amigos y amigas, vamos a ver la mejor skin, en este caso de este Battle Pass Premium que por cierto, para la gente que no lo sepa, hay un Battle Pass gratis y un Battle Pass Premium en este caso, este skin para la Comando 9, que es una tremenda locura, ahora hablaré un poquito sobre ella se desbloquea a nivel 50 del Battle Pass Premium, amigos, si queréis hacer este skin y literalmente, pues bueno, el Battle Pass Premium te cuesta, es que te cuesta 6 pavos, quiero decir te cuesta 6 dólares, pide 5 euros a tu madre y a lo mejor tienes un euro en la mochila para comprarte el bocadillo pues no te compras el bocadillo el día siguiente y te compras un Battle Pass Premium que como digo tiene 100 niveles, que la verdad que es el Battle Pass más grande que han sacado hasta la fecha y hay un montón de bundles, hay un montón de skins, un montón de amuletos y la verdad que está bastante, bastante guapo y sobre todo me sorprendió este tipo de camuflajes en estas armas, que por cierto, aparte para la Comando 9 hay para más armas de este estilo, la verdad que mola muchísimo, me recuerda mucho a la T5 en este caso, el camuflaje que le hicieron a Dark Shiro, este pavo de la comunidad pues me recuerda mucho, es de ese estilo, sabéis, tipo, no estoy acostumbrado a ver una skin así dejadme abajo en los comentarios si os mola o no esta skin, la verdad que cuando la desbloqueé me flipó y como digo se desbloquea, o bueno, te la dan a nivel 50 del Battle Pass Premium y la verdad que encima el Battle Pass está súper barato, creo que son 6 dólares y como digo son 100 niveles y la verdad que si juegas lo más mínimo a R6 lo vas a completar de sobra y te vas a llevar un montón de amuletos, un montón de camuflajes un montón de bundles y ya os digo que os sale rentable 100% si jugáis lógicamente mínimamente a diario al juego no, lógicamente si juegas una vez a la semana no te vas a conseguir, no te vas a conseguir completar entero ese Battle Pass yo por ejemplo la verdad que juego a diario y me está costando completarlo porque lo llevo con dos cuentas distintas, vale en mis dos cuentas creo que en mi cuenta principal lo tengo a nivel 54 y en mi cuenta secundaria lo tengo a nivel 57, lo tengo ahí súper parejo la verdad porque siempre suelo jugar con las dos, entonces claro, si tienes una cuenta y juegas mínimamente no te estoy diciendo a diario, 5 horas diarias pero yo que sé, una horita diaria, media hora jugando un par de casoles o lo que sea, te consigues farmear, hay unos niveles del Battle Pass y como digo te vas a farmear muchísimas chapas, muchísimos camuflajes, bundles y la verdad que mola muchísimo y entre ellos, entre esos niveles está este camuflaje en el Battle Pass Premium para la Comando 9 de Mozi que es un arma que siempre he utilizado que lógicamente cuando conocí la P10 Roni que en este caso tiene Mozi también y Aruni pues la verdad que la dejé un poquito de lado este arma porque sinceramente es un arma que es buenísima la Comando 9 es un arma tremenda pero a mi personalmente me gusta más pues esa Behring más que nada esa Behring, digo, esa no sé qué arma es, realmente me acabo, se me acaba de ir esa P10 Roni que no sé por qué tenía en la cabeza la Behring de Ivana pero la P10 Roni la verdad que esa cabencia que tiene, ese cargador que recargue tan rápido la verdad que me gusta muchísimo y sé que es cierto que por ejemplo tengo colegas que eligen jugar con esta, con este arma más que nada por la recarga que tiene, es decir, tengo amigos que juegan con la Comando 9 antes que con la P10 Roni porque ya os digo que entre la Comando 9 y la P10 Roni no hay muchísima diferencia porque son armas muy pero que muy buenas hay amigos míos que literalmente juegan con la Comando 9 solamente por la recarga que tiene quiero decir, juegan con la Comando solamente por la recarga que tiene que sinceramente es una locura como quita el cargador, la verdad que es una pasada y me recuerda muchísimo a algo que hayan cogido en este caso con, con Warden ¿no? como Coro y Warden cuando lo vimos por primera vez la verdad que nos impresionó muchísimo porque es que ningún personaje corre así ¿no? utilizando solamente un brazo para un arma y luego pues el otro brazo para correr simplemente ¿no? y la verdad que moló muchísimo y nos sorprendió mucho la verdad así que eso sinceramente que vayan metiendo este tipo de armas nuevas al juego que recarguen de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a ver es como el nerfeo este que comenté ayer de mira que por cierto lo tenéis en el canal un nerf que es un fanart realmente es un concepto de un nerf que podrían hacerle en un futuro perfectamente a mira que la verdad que me moló muchísimo porque sobre todo es algo que no estamos acostumbrados a ver y mola mucho quiero decir es algo distinto es algo innovador en ese sentido y la verdad que me flipa pues bueno esos detalles de esas cosas nuevas que cambien a un operador la verdad que hace que se utilice ese arma o ese operador solamente por eso es lo que os digo tengo amigos míos que literalmente juegan con la comando 9 solamente por la recarga que tiene y la verdad que como digo está súper chula aquí en esta ronda en la ronda 2 que jugamos en el mapa de Ivanko que malos eran los del otro equipo no sé si se lo he dicho pero eran malísimos ¿eh? eran muy malos y súper pesados bro ya os lo digo ¿eh? si que es cierto que a comparación con los del otro equipo los de mi equipo creo que eran todos cuentas smurf ¿vale? de hecho a ver no estaban en premade pero eran cuentas smurf ¿vale? eran bastante bastante buenos lógicamente mejor que los del otro equipo porque eran los del otro equipo nefastos ya os digo pero sinceramente como digo no sé una partida súper rápida una partida donde literalmente me cuesta ver a un jugador pero bueno simplemente quería jugar con esta comando 9 quería enseñaros este camuflaje quería que vosotros en los comentarios me dijeses eso os mola ¿no? esta skin que pesadilla el maldito el maldito glaz que estaba ahí en aparcamiento todo el rato y no se movía ¿eh? toda la ronda en aparcamiento sin moverse bro vaya torta le pega al dock también os lo digo es flipante así que nada esto yo ahí personalmente me cuesta ver ¿eh? a los atacantes cuando se ponen aparcamiento me cuesta distinguirlos en este caso con lo que es el tema del entorno y todo eso tío me cuesta verlo mucho tío pero bueno la verdad que como digo fue una partida bastante bastante rápida quería hablar sobre este camuflaje más que nada y sobre este skin y el battle pass en general porque tampoco quedará mucho para que se acabe ¿vale? lógicamente quedará bastante tiempo porque ya sabéis que en este caso Ubisoft todavía no ha puesto algo fijo con el tema de los battle pass ya sabéis que bueno la gran mayoría han venido a mitad de una temporada o otros que en este caso creo que lo hemos tenido como en Neon Dawn directamente en cuanto empezó Neon Dawn esta temporada empezó este battle pass desde el primer día y como digo le pusieron 100 niveles y hala literalmente a disfrutar ¿no? entonces no sé si será un battle pass igual que este de 100 niveles eso será un battle pass de 60-70 niveles y que lo metan a mitad de temporada si este lo metieron a principio de temporada porque lógicamente tiene más contenido ¿no? y va a ser más complicado desbloquearlo igualmente esto es como Fortnite como en todos los juegos supongo puedes comprarlo directamente el battle pass que creo que comprarlo de una te cuesta aproximadamente unos 20-25 dólares creo que me lo dijo Narco entonces realmente pues bueno si quieres desbloquear estos 100 niveles del tirón y literalmente te sobra la pasta pues bueno adelante te gastas 20-25 dólares que la verdad que no son muchos la verdad y tienes pues bueno 100 niveles ahí de battle pass bastante bastante frescos el pavo seguía en aparcamiento en la tercera ronda esto es de locos ¿eh? es de locos lo pesado que era esta peña con el puto aparcamiento ese tío te lo juro que no paraban de quedarse ahí todo el maldito rato bro que pesadilla de verdad ¿eh? pero bueno gente como digo ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo activaros la campanita sobre todo si os mola el contenido del canal si os mola el héroe 6 porque ya os digo que estas semanas de Sitchimitational esta semana se vienen cosas sobre todo relacionadas sobre el año 6 si no esta semana la que viene y si no es la que viene la siguiente pero ya os digo de que este mes no pasa yo creo que van a empezar a decir ya cosillas porque la verdad que sobre estas épocas suelen ya hablar un poquito sobre el año 6 y demás así que eso también os digo una cosa si me dicen o me llegan a decir a mi algo lógicamente no podría decirlo no podría decir nada hasta que se hiciese oficial y se lanzase para todo el mundo pero ya os digo que atentos a estas fechas en el canal activaros la campanita, suscribiros, darle un like a este vídeo si os ha gustado porque sobre todo se vienen vídeos muy interesantes de información, de vídeos muy guapos que la verdad que todo lo que os mola el héroe 6 ya os digo que va a ser algo muy, pero que muy guapo muy bonito de ver porque sinceramente se vienen cosas para este año 6 por lo menos por lo que se ha filtrado bastante, bastante interesante pero vamos a ver en este caso este rework de frontera madre de dios que le he liado a este pavo con el muyo tú que un poco más y no lo muyo la primera mira, 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 lo quería pillar volando toma y se la pego a la segunda bueno, espero que os haya gustado este vídeo gente ya sabéis que bueno un like, una suscripción se agradece muchísimo gracias por estar ahí y nos vemos próximamente con más videos en el canal chao, adiós